Agentes de la Policía Nacional Civil se enfrentaron esta tarde a pandilleros en la 3ª calle Oriente y 4ª avenida Norte, cuando dos sujetos a bordo de un microbus atacaron a una patrulla del 911. En el lecho resultó lesionado uno de los atacantes y fue trasladado al Hospital San Rafael de Santa Tecla por la Cruz Verde. A los sujetos se les decomisó dos armas de fuego 9mm y un revólver .357. Un detenido fue identificado como Eduardo Antonio Vivas, de 22 años de edad. Con imágenes de Melvin Rivas, informó para laprensagrafica.com, Josué Lorenzana.